La película es un musical porque estaba en el origen del proyecto, que fuera un musical, un musical un poco al revés. Mi idea era pedirle a una orquesta de improvisación dirigida, que es una gente que construye música de la nada y lo improvisan todo en el momento, no hay ni partituras ni nada preparado, pedirle a esa gente que hicieran una banda sonora de una película que todavía no existía. Y a través de esa música después construir un relato, o en este caso varios relatos, cada una de las piezas musicales son un capítulo que acaban construyendo una historia. La premisa era coger la música, escucharla y a través de eso escribir guión, trabajar con los actores, con las actrices. Normalmente a las actrices le pasaba la música antes de nada más, no le pasaba el guión, le pasaba la música de su capítulo y le decía escúchatela, esta va a ser la atmósfera que vamos a buscar. Después en algún caso no había mucho guión, era más pura improvisación en rodaje. En otros casos sí había unos diálogos escritos que después eran como solo un simple pretexto para que las actrices también improvisaran sobre ello. La historia parte de recuerdos o de vivencias, de traumas personales, que son muy míos, muy de cosas que viví o de cosas que me preocupan. Pero en un momento decidí que el personaje tenía que ser femenino un poco para también coger un poco de distancia. Y en segundo lugar, porque con los temas que aparecen en la película me parecía un poco injusto también que fuera un hombre cuando las principales, las personas que más sufren cosas que aparecen en la película son mujeres, no son hombres. Entonces me parecía como más de justicia, pero sobre todo lo hice también por alejarme un poco de la historia, por mirarla un poco desde fuera. El nuevo cinema galego a mí me parece una cosa maravillosa, que exista una variedad tan grande dentro de un movimiento que realmente es muy heterogéneo. Prácticamente no podrías casi ni definirlo bien porque está tan vivo y es tan diverso que es maravilloso. Y de hecho hoy lo hablaba una persona, le explicaba que en cierto modo en Galicia tenemos algo que nos estructura mucho la cabeza que es el minifundismo y normalmente lo valoramos como negativamente, como que la propiedad de minifundios hace que a veces nos cuesta trabajar en colectivo o pensar en colectivo. Y sin embargo yo en este caso, en el caso de la escena de cine, me parece que también tiene un poco de minifundio, pero también por la parte positiva, de que somos muy diversos, hay un montón de propuestas muy diferentes y eso lo hace muy rico. Pero claro, lo negativo a veces también pesa mucho, que a mí me gustaría tener un colectivo más fuerte y que pensáramos mucho más en colectivo, a veces cuesta un poco. Gracias.